Puedes imaginar que te encuentres en tu cama, y de un momento a otro, lo único que puedas hacer es orar, orar y orar, mientras la fuerza de la naturaleza destruye por todo lo que has luchado siempre. En estos tiempos donde algunos niegan el cambio climático, no solo su origen, no es prudente ignorar las causas que llevaron a que Mocoa, hoy sea el epicentro de semejante tragedia. La ciudad ha sido víctima de la falta de planificación urbana que es usual en casi todas las regiones de Colombia. Por una razón u otra, esta cultura nos viene acostumbrando a que solo con víctimas y desastres reaccionamos. El clima cada vez más nos cobra más caro esta inacción. Colombia llora hoy a Mocoa, la tragedia que viven más de 50.000 habitantes en luta a todo el país. Muchos se preguntan hoy por qué la naturaleza se ensañó contra el refugio enclavado en la frondosa selva amazónica. El sábado cerró con cerca de 300 víctimas fatales y el temor de esta cifra pudiera aumentar. Otros miles perdieron sus casas, sus bienes, sus posesiones más preciadas, como relato del alcance José Castro. La capital del Putumayo hasta hoy devastada. No hay luz, no hay agua, no hay gas. El hospital está desbordado y las ayudas que quiere enviar todo el país llegan lentamente, pues por la avalancha los accesos terrestres quedaron inservibles. Cualquier persona desprevenida puede entrar a una página web de observar la imagen de satélite de Mocoa, ubicada en la salida del contacto río de la planicie. Más de la tercera parte del casco urbano se encuentra en áreas antiguas de terrazas de este río. Quienes conocen de la capital de Putumayo pueden entender fácilmente por qué el desbordamiento de Tres Ríos generó una de las peores tragedias que haya vivido la región. Lo más increíble es que hay barrios que desaparecieron por completo. Colombia a vista de luto, pero también hay personas y organizaciones que están tratando de ayudar en la causa en lo que más puedan. Más de la tercera parte del casco urbano. 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 Más de la tercera parte del casco urbano.